La segunda temporada de Hexatlón inició con el pie derecho, según muestran los números de Ratín que alcanzó durante su primera semana de transmisiones. En la primera edición del reality deportivo, los encuentros más esperados eran las batallas internacionales que el equipo mexicano realizaba contra otros países que también estaban en las playas de República Dominicana. ¿Cómo olvidar el épico encuentro entre México y Rumanía? En el que la fusión de los famosos y contentientes mexicanos arrasó con los integrantes de Hexatlón Rumanía, ahora que la segunda temporada arrancó, el primer encuentro internacional se llevará a cabo con los nuevos integrantes. El equipo mexicano se batirá en duelo contra los participantes de Hexatlón Estados Unidos, el cual se transmite por Telemundo. Hexatlón Estados Unidos inició transmisiones el 16 de julio, por lo que llevan un mes de ventaja sobre el equipo mexicano que podría favorecerles en el marcador. Además de que los integrantes del reality norteamericano ya se enfrentaron contra los participantes de Hexatlón Colombia. Ahora los atletas del programa de Telemundo competirán contra Hexatlón México por primera vez y el duelo promete ser intenso. Televisión Azteca publicó el primer avance de la competencia en la que se ve cómo Sebastián Caicedo motiva su equipo en un momento crucial del duelo. Ellos ya jugaron sus mejores fichas, pero nuestras segundas fichas son muy buenas también. El encuentro entre los dos equipos se transmitirá por Televisión Azteca el próximo miércoles 22 de agosto y se espera que Telemundo lo pase el mismo día. Hay que recordar que los equipos de Hexatlón Estados Unidos están integrados por latinos, entre ellos atletas mexicanos. ¿Quién crees que va a ganar? Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook.com